Bueno, buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación de nuestro pueblo que se han hecho presentes aquí para hacerles saber a ustedes de esta iniciativa que tiene parte del Ejecutivo Municipal y que es un decreto por el cual se veta la ordenanza de una autunidad que fue sancionada recientemente por el Consejo Deliberante de Villa Huidobro y que no fue promulgada justamente porque hoy estamos ejerciendo el derecho de veto y que paso a explicar, previamente quiero decirle que estoy acompañado por el señor Intendente de Villa Valeria, Darío Ardiles, por el señor Secretario de Gobierno, por el señor Director de la Red Asistencial de Adicciones de Villa Huidobro y por el Secretario de Calidad de Vida. Este derecho de veto que se está ejerciendo y que se presentó en el día de hoy, bueno, hace hincapié fundamentalmente en que estamos abiertamente en contra del espíritu que persigue esta ordenanza. Esta ordenanza que se acaba de sancionar, lo que vemos humildemente es que criminaliza el consumo de los menores cuando en realidad lo que hay que criminalizar es el expendio de los mayores. No creemos que aquí para que exista una diversión sana de los menores haya que poner especial interés y hacer hincapié en lo que es el consumo de los menores. Todo lo contrario. Hay que hacer hincapié, hay que cargarse las pilas y ser muy enérgico con el expendio de los mayores de alcohol hacia los menores. Ahí está el foco que nosotros la vemos totalmente distinta. Tenemos una óptica totalmente cambiada la que surge de esta ordenanza. ¿Está claro? Entonces, a grandes rasgos, este es el motivo por el cual se produce el veto. Además, no se han consultado a las distintas instituciones como por ejemplo la RAC de Villa Huidoro que viene trabajando con un criterio profesional, con un equipo interdisciplinario, trabajando a conciencia muy sesudamente sobre distintos proyectos y tienen una mirada distinta. No hay que criminalizar el consumo. Hay que criminalizar el expendio. No hay que agarrársela con los menores. Hay que agarrársela con los mayores. Y para ello ya tenemos una ley a la cual nosotros hemos adherido oportunamente como municipio y que prevé este tipo de acción. Por lo tanto, reitero, hay que criminalizar el expendio hacia los menores y no el consumo de los menores. Pero como decía recientemente, no ha sido consultado el señor director o la RAC de Villa Huidobro, las instituciones intermedias, el secretario de Calidad de Vida. Y acá yo creo que hay que abrir el debate. Acá no hay que prohibir por prohibir. Acá hace más de 40 años que le venimos errando en el camino de la democracia porque vemos que todo se prohíbe. Y se prohíbe y se prohíbe y se prohíbe sin ningún fundamento. Muchachos, nos ha ido mal. Hace 40 años de democracia que no le encontramos la vuelta, ¿no? Y que tenemos representantes que están en un congreso de la nación tratando de imponer un presupuesto a los machetazos, a los balazos de goma, a los palos. Este es el resultado de una comunidad que ha venido prohibiendo por prohibir. Y acá hay que ser, hay que pensar un poquito y hay que escuchar. Hay que utilizar el diálogo como instrumento de consenso. Hay que debatir. ¿Pero con quién vamos a debatir? Con los que saben. ¿Quiénes son los que saben? Por ejemplo, aquí en Villa Huidobro tenemos la RAC, que viene trabajando muy bien y que tiene una mirada. Por eso le he pedido al doctor Eduardo Andrada que me acompañe y que les explique por qué tienen una mirada contradictoria a todo esto.